De la sierra hasta el agua, tan fresquita y saludable, no derroches ni latires, solo vive con el agua, solo vive con el agua. Lava el auto con un mal de las plantas con redadera, el agua no es duradera, todos podemos cuidarla, todos podemos cuidarla, todos podemos cuidarla. Recuerda que estemos lejos y que nos llegara viejo, sin el agua nos morimos, es el regalo del agua, todos podemos cuidarla, todos podemos cuidarla. De la sierra hasta el agua, tan fresquita y saludable, no derroches ni latires, Todos viven con el agua, todos viven con el agua, todos viven con el agua.